¿Qué tienen en común las Spice Girls, los Backstreet Boys y los cromosomas? Pues que todos, en un determinado momento, por el bien de la humanidad, se separan. ¿Y por qué? Bueno, os lo acabo de decir, ¿no? Por el bien de la humanidad. Y en el caso de los cromosomas, porque así es como funciona el ciclo celular. Soy David Aquero, investigador predoctoral en el Laboratorio de Ciclo Celular de Lidy Bay y vengo a hablaros precisamente de ciclo celular. El ciclo celular es fundamental para la vida y sin él no estaríamos aquí. Consiste en una serie de procesos altamente coordinados y regulados que dan lugar al crecimiento de la célula, duplicación de su ADN y su división. Crecimiento, duplicación del ADN y división. Esto es como que se repite mucho rato. Al igual que me ha pasado a mí, el ciclo celular a veces se descontrola y da lugar a todas las enfermedades que se suponen estar pasando por la cabeza en estos momentos. Pero esperad. Soy Mediún y sé lo que estáis pensando en estos momentos. El 6 de tréboles. No, perdón, estáis pensando en cáncer, ¿a que sí? El cáncer es una de esas enfermedades que se da cuando el ciclo celular se descontrola. Pero no es la única, hay muchísimas más. Alzheimer, Parkinson, ELA, retinosus pigmentaria... Podría pasarme a edición de enfermedades así hasta el infinito. Más concretamente, yo me dedico a estudiar nuevas funciones y proteínas relacionadas con la separasa. ¿Quién? Se-pa-ra-sa. La separasa es a los cromosomas, lo que yo cono es a los beetles. Es la proteína encargada de separar los cromosomas una vez se han duplicado durante el ciclo celular para que así la célula pueda dividirse correctamente. La separasa cumple un papel fundamental en esta función y en otras, y sabemos que no lo hace sola. Pero no sabemos cómo ni con quién. La separasa sería como Ferran Adria en su cocina de su restaurante. Está rodeado de un gran equipo de profesionales que le ayudan a llevar a cabo su función. Nosotros queremos investigar a esos pinches de cocina que están alrededor de la separasa que le ayudan a llevar a cabo su función en la gran cocina del ciclo celular. ¿Y todo esto para qué, David? Os preguntaréis. Muy sencillo. Por el puro placer de saber, de rellenar esos pequeños huecos que hay en el mapa del conocimiento de cómo leches funciona nuestro complejo organismo. Esto es investigación básica. Es una investigación que, a priori y a corto plazo, parece que no va a dar resultados. Pero que posteriormente se ha visto que investigaciones básicas como esta, como por ejemplo, el estudio de unas proteínas en una bacteria que no sabía lo que hacía, que posteriormente se llamaron enzimas de restricción, gracias a ello, ahora millones de personas diabéticas pueden inyectarse insulina siempre que lo necesitan. Esto es investigación básica. Así que valoremosla y apoyémosla. ¡Gracias!